Bastante interesante, 18 hermano, no me maten, por favor no me maten, yo los hago para atrás, la Shelly me mata, por favor maten a la Shelly, cuidado, 18, vamos, 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 amigos Hermano, compañeros, ¿cómo están? Yo soy Torbellino y perdónenme por la iluminación ahorita mismo porque pues no hay literal, no hay nada de iluminación Como pueden ver, me están viendo en grande, brother, o sea, algo que nunca había hecho porque como yo les comentaba en videos anteriores parecía que la calidad de la cámara era un poquito basuras Y aparte es que cuando yo la ponía se veía cuadrada, entonces no podía ponerla, pero actualmente hermano, no solo es que tengo un nuevo micrófono que no se los había comentado Pero me imagino que obviamente ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? Porque se escucha muy diferente, mira, lo malo es que no me hallo para nada en hablarle Mira, yo si lo agarro aquí, no sé por qué se baja solo, ¿eh? No sé por qué se está bajando solo Bueno, como ya lo vieron en el título del video, nuevamente vamos a estar jugando un desafío, sé perfectamente que el último video también fue un desafío y fue trolleando Pero en este video no vamos a trollear para nada, vamos a jugar bastante, ya acabo de grabar justamente este video Y vamos a jugar con Fenixer, pero el pedazo de rata dijo, no, no puedo al último momento, entonces no terminamos jugando con él Una disculpa nuevamente, o sea, se las ofrezco claramente porque es que no sé cómo se está escuchando el micrófono, espero que bien Lo mejor posible, obviamente yo trato porque ayer me tardé literalmente 4 horas en ver si es que se escuchaba bien Porque se escuchaba medio raro, ¿sabes? O sea, literalmente se escuchaba como si fuera un locutor de radio Y obviamente yo no quería eso Pero nada, gente, las partidas salieron muy pero que muy emocionantes, demasiado emocionantes, yo diría Pero pues nada, gente, yo los dejo con las partidas que acabo de grabar Y espero tan solo que le dejen su like, se suscriban y activen la campanita También he estado cambiando un poquito de cosas en el canal, como por ejemplo el banner Que yo se lo quería cambiar en año nuevo Pero al parecer, hermano, soy bastante manco y no me pude aguantar las ganas También en Twitter, hermano, acabamos de poner un nuevo banner, brother, por si me quieres ir a seguir por ahí Y no solo eso, sino que también he hecho cambios en lo que sería también las miniaturas a partir de hoy A partir de hoy, hermano, ya no me van a ver con la cara, o sea, literal, yo sí voy a salir en los videos con mi cara Pero ustedes no me van a ver en las miniaturas así Esperemos que obviamente este cambio sea para bien y obviamente no para mal Y espero también que les guste este video, nuevamente lo repito, dejen su like, activen la campanita y suscríbense Bien, a ver, gente, ya estamos acá lo que sería grabando Espero que se escuche bastante, pero que bastante bien el audio Ahí puse un TP, lo lamento por no empezar a grabar en cuanto la partida empezó No la mato, ¿verdad? No la mato, no la mato, cuidado con el bull El bull al parecer tiene bastante lag, cuidado con eso, eh Hay que tener bastante precaución Mira, pesadilla puede llegar, pero cuidado porque tiene una build Que obviamente, oh, hermano, que buena baiteada, eh, que pedazo de baiteada Que buena, hermano, nah, pero es que contra doble tanque, bro, que vamos a hacer contra un doble tanque A ver, yo ya tengo el regalo, lo puedo matar No, porque mete el, nah, mete pie, mete pie, mete pie, que manco soy Buena, no sé dónde esté el bull, la verdad, porque ellos iban triple tanque No sé si son combos random ellos o que puede ser, hermano Pero el chiste es que son bastante mancos Voy a tratar de tepear a mi compañero, Carl Bueno, acá eres suicidora, pesadilla Ay, qué bueno soy, la verdad, hermano Esto, para el video de donde estábamos troleando, creo que iba bastante bien Tienen triple tanque, lo vuelvo a comentar Porque, hermano, están rotísimos Si te fijas, mira, a ver, podemos aguantar o podemos ir a robar Cualquiera de las dos opciones Yo creo que es fácil porque son bastante malos estos panas Ah, bueno, pero qué pedazo de chicle acaba de tirar la vida Mira, eh, yo hago esto Yo hago esto, no me tiro la ulti, me muero Qué bueno soy, la verdad, o sea, soy demasiado bueno en este juego Miren, cuidado, eh, cuidado porque se viene una contra interesante La cual no van a poder hacer nada, eh, no van a poder hacer nada Lo lamento, cracks, pero no van a poder El bull ya no tiene gadgets, qué bueno Y aquí solamente aguantamos cuatro segundos Ganamos esta partida Que no les traje completa justamente porque se me olvidó grabar O sea, yo ahorita mismo estaba grabando O sea, estaba jugando sin absolutamente nada Nos llevamos la primera reacción Y pesadilla, me comento Bueno, vamos a ver igualmente Que, o sea, este video a lo mejor no lo voy a poder O sea, este video a lo mejor no lo voy a cortar Ya que solamente es una victoria por cada mapa Este mapa me encanta porque es un mapa muy, pero que muy bueno Yo, en este caso, yo creo que puedo llevar fácilmente una genio Ya que es el brawler que menos skill requiere Este mapa yo creo que vamos a jugar Pues le vamos a sugerir de una vez lo que sería este pana Un bo Y a este bro le vamos a sugerir Tara ¿Dónde está pesadilla? Vamos a sugerirte Tara Te pones Tara Yo refuerzo de visión Hermano, me estoy trabando demasiado No sé grabar Hermano, me estoy trabando demasiado No sé por qué Y nuestro compañero se fue Ah, bueno, pero qué pedazo de rata el perro De verdad Qué asco, hermano De verdad Gente, si ustedes hacen eso con sus compañeros De verdad Ojalá los baneen Porque es que eso es una cochinada Vamos a buscar otro random a ver qué es lo que pasa A ver si nos encuentra algo Y ahora obviamente esto sí que lo voy a tener que cortar Porque, madre mía Qué pedazo de basura Que la rata se haya salido O sea, literalmente No dijo nada No dijo adiós Nada Simplemente el ratón asqueroso se salió y ya Ojito, hermano Porque se supone que ya nos emparejó a Eric De 657 copas con Tara Vamos a ver si pesadilla se quiere poner a Bo Porque como podemos ver Eric tiene bastante alta su Tara Ah, bueno, no No, se cancela Se cancela El pana se pone Bo de una O sea, ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que jugar Me voy a poner esto Me voy a poner obviamente la de curar Y me voy a poner el refuerzo de visión Obviamente que yo creo que es De lo más roto del perro joven en el universo La verdad Más que nada en este mapa Pesadilla Yo no sé qué gadgets lleve La verdad, hermano Me estoy trabando demasiado ¿Cómo es posible? No me lo creo Llevan Tara, Shelly y Ash O sea, básicamente un poco de doble tanque Un poco de doble tanque ahí para full campear y tal Hermano Vamos a ver dónde es que vienen las ratas Ahí está, hermano Tiran esto Yo le pego a esta rata No puedo alejar nada Pero mínimamente me estoy curando Cuidado con el Bo Ahí tenemos a un Ash Que podemos ver incluso ya con el refuerzo de visión Tenemos una Shelly Que se tira gadget a lo manco de una Cuidado, hermano Acabamos de reventar Yo tengo refuerzo de velocidad No, refuerzo de velocidad, hermano Tengo refuerzo de visión Pesadilla Se tira otro gadget Cuidado porque la Tara ya tiene ulti Ahí va la Shelly Cuidado que ahí va la Shelly Ahí va la Shelly Ahí va la Shelly Reventamos esa Shelly Agarro a la T No, bueno, me va a reventar Me va a reventar, me va a reventar el Ash Me reventó el Ash, hermano Soy demasiado manco ¿Qué me pasa en el cerebro? Últimamente ando medio manco, eh Cuidado con eso Vamos 5 a 3 Igualmente pues no nos hacen mucho Aquí viene el Ash, bro El problema El problema es que no sé por dónde venga la Shelly Y vienen, hermano No se la comen, no se la comen eso No se comen eso No entiendo cómo Cuidado, puede venir la Shelly Obviamente, hermano La Shelly es medio manca, eh Cuidado, casi tiraba ulti, eh Cuidado con esa vaina, bro Porque ya casi tiraba ulti Y eso es un poquito peligroso, la verdad Yo sigo aquí por el momento soñando Pero es que no sé dónde venga el Ash, eh Estamos haciendo una estrategia bastante rata, la verdad No te lo voy a negar Pero, hermano ¿El Ash dónde viene, bro? ¿El Ash no va a venir o qué? ¿El Ash se va a quedar ahí en su casa? Oh, oh No entiendo nada, no entiendo nada Vamos a pegarle por aquí Bueno, ahí está el Ash Ya lo vemos, hermano Qué roto está el refuerzo de visión, bro No tiene nada de lógica No tiene absolutamente nada de lógica Si el Ash viene, lo agarro Claro, eh Creo que el refuerzo de velocidad le ayuda Y yo, la verdad A mí no, claramente, no Porque no lo acabo de agarrar Soy bastante manco No sé qué me pasa últimamente en el Brawl Sabes que ando más manco de lo normal O sea, si ya saben que soy manco A ver, ulti Bueno, hermano El autoima ahí Nunca defrauda Lo bueno, eh Cuidado, porque ahí está una tara Bueno, ahí está todo el equipo, no Dije, ahí está una tara No, cuál, hermano Ahí está todo el equipo, no Solo una tara Cuidado, hermano No están reventando Nos van a reventar bastante Yo no tengo nada para hacerle a ese perro Porque me pega desde lejos Madre mía Ese viene una contra bastante importante Bastante interesante 18, hermano No me maten, por favor No me maten Yo los hago para atrás La Shelly me mata Por favor, maten a la Shelly Cuidado, 18 Vamos, 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 vamos Uy, hermano Uy, alada Estuvimos a una o dos kills De que nos ganaran Nuestro compañero Carrió Yo no hice prácticamente nada O sea, literal Nuestros compañeros como dieron Nos están carriando en esta partida Que reventada Pegamos, bro Ahora toca el mapa de noqueo Y yo la verdad No sé que cómo llevar O sea, yo creo que Aquí podemos llevar No lo sé, bro O sea, literalmente Aquí creo que No sé, sabes O sea, es que es una opción medio Arriesgada Porque saben que Aquí hay como tepes y tal Entonces es un poquito Un poquito asqueroso Si nos podemos colar en el medio Creo que de los mejores brawlers Serían Surge La verdad Así que le voy a pedir a Pesadilla Que si puede Y si quiere Obviamente se ponga Surge Yo me voy a poner Grom Y que este pana se ponga esto Obviamente tenemos Antitanque Tenemos un brawler También bastante roto Que es Chester No me puse refuerzos Ni nada, hermano Soy bastante manco Espero llevar algo bueno Porque literalmente No me acuerdo ni de fijar Que llevamos Ellos llevan el brawler Que se juega con los codos Pero nosotros llevamos Podría decirse que su counter Aunque también ellos llevan Un poco de counter Cuando llevan al Mr. Permanon Que me hace bastante counter El perro Se puede venir para acá atrás El man no sé por qué Se tira escudo Si literalmente No le había pegado a nadie Pero bueno Así son las cosas en el juego Traigo también un brawler Que está bastante roto Después del bufeo Que no entiendo Como por qué le hicieron Si ya estaba normal O sea literalmente No es que estaba roto Estaba normal Estaba balanceado No estaba ni tan bien Ni tan mal Y le dijeron ¿Sabes qué, brother? Pues sí Efectivamente Te vamos a bufear Aunque no lo necesites ¿Verdad? Pero como muchos comentaban A lo mejor es para los jugadores Casual, hermano Vuelvo a repetir Me estoy trabando demasiado No tiene sentido Vamos a romper esto por aquí No sé a quién le pegaré Efectivamente no le pegué a nadie Porque soy demasiado manco No me voy a... Bueno Es lo que yo no quería hacer Porque claro Luego hacemos eso, bro Y nos terminan reventando Igualmente ellos tienen que venir al medio Yo tengo el gadget de visión Que afortunadamente tengo ese Porque el otro No sé si me serviría igual De igual forma El pana quiere Quiere entrar Claro Quiere entrar Pero al parecer No le va a funcionar Bueno Sí le funciona un poco Un poco Lo terminamos matando Porque estamos rotísimos Hermano, literalmente Este Blobler también se juega con los codos Cuidado porque pueden venir ahora Por el teletransporte Y nos pueden llegar por la espalda A sorprender por ahí un poquito Mira, a ver Esta rata no sé que intenten Que quieran hacer Cuidado porque nuestro compañero Eric Eric Laos Yo creo Eric Laos El que juega full tanques A ver hermano Este man no entiendo Que... Ah bueno, dale Como yo se los comenté bro Querían llegarnos por la espalda Ay, pues ahí Espero que me ayude con el pingüino Este man quiere hacer algo Pero al parecer no le va a salir Bien Te hago para atrás bro Que te calmes un ratito bro Para que entiendas No, bien hermano Que reventa estamos pegando En este video En este video Y también en este mapa y tal Cuidado eh A ver, no le puedo pegar Porque soy bastante malo Pero el Mr.P seguramente Venga por aquí Lo terminamos matando Bastante easy Bastante fácil Bastante sencillo Pesadilla claramente Se lleva el MVP Porque es que es otro De los Brawlers Más fáciles de jugar Pero también tiene su complicación Cuando te tocan Brawlers con los que O sea, te enfrentas con más rango Como por ejemplo el bot Pero ahí Pesadilla supo solucionar Supo resolver Ahora toca este mapa gente Que es bastante complicado De entender posiblemente Y no sé Sabes, no sé Aquí voy a confiar Más que nada en pesadilla A ver que me dice Que me puedo poner Porque yo la verdad no sé Está un poquito complicado Mira, a ver Vamos a poner Yo creo que una Bell Una Bell está bastante bien Una Bea Una Bea de calle Una Bea de calle Una Bea de calle gente 100% Le sugerí al pan Una Bea ¿Por qué? Pues porque creo que es un Brawler Bastante híbrido Bastante sólido sobre todo También puede ser un Goose También puede ser un Goose Pero yo creo que un Booster Hermano Un Booster se juega con los codos Por favor Pesadilla Un Booster se juega con los codos Así que tú perfectamente Has de saber que Obviamente está rotísimo Y obviamente Pues está bastante Pero que bastante OP Combina bastante bien también No sé qué más llevar No sé qué más llevar O sea, yo como tal No sé qué llevar Estoy temblando No sé cómo Por qué razón O sea, yo literalmente Hace rato no tenía frío Y ahorita sí tengo un montón Pero qué me pondré O sea, qué me pondré Voy a poner aquí en el equipo Que qué me puedo poner Esto obviamente Posiblemente lo esté cortando No lo sé Me dice que Gale Pesadilla Pesadilla me dice que Gale Bien Me voy a poner Gale Gente, soy medio manco Ya saben que soy manco con todo Pero en general Con Gale soy todavía más Yo creo Me voy a poner por ejemplo Daño Me voy a poner obviamente Este también Vamos a darle caña Con Gale Realmente no entiendo mucho El Gale Pero bueno Si pesadilla me dice Yo le hago caso Sin problema Y qué buena Hermano Pesadilla es Dios Pesadilla es Dios Pesadilla actualmente Creo que es bastante bueno El pana Una anita también va bastante bien Yo creo en este mapa también Hermano No te lo voy a negar Bueno, cuidado a la vea Que le acaban de hacer a la vea Bro Porque si es una vea hace eso No entiendo Yo no entiendo nada Buenísima pesadilla Claro hermano Bastante pro El pesadilla pana El pana pesadilla Dime que por favor Si llevo la star power buena Y no basuras Creo que llevo la de ralentizar Gente ¿Por qué llevo ralentizar? ¿Alguien me explica Por qué yo llevo ralentizar En la vida Y por qué pesadilla Está haciéndose toda la partida Porque llevo un brawler tan roto Que literalmente Se acaba de hacer Un 2 para 1 Hermano Es que yo Yo ahorita mismo Gente estoy flipando Vean esto gente ¿Qué es esto? De verdad Bueno yo no entiendo nada Creo que es un poquito Un poquito raro ¿No? O sea Raro diría Pero es que la verdad Creo que no es O sea ya no me sorprende ¿Sabes? Está tan roto el brawler Que ya no tiene nada de lógica Nada de sentido Se queda hasta 180 De vida ¿De verdad? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? O sea no entiendo nada No entiendo Bueno la acaba de sacar Qué bueno soy Qué bueno soy La acaba de sacar Cuidado ahí viene la nita Yo a ver Bueno Uf hermano Es que qué combazo Que acabamos de armar No tiene sentido El Frank tiene ulti Igualmente si la tira Pues a menos de que tenga el gadget Pero cuidado porque el Frank tiene ulti Yo lo vuelvo a repetir Lo aviso otra vez Pero hermano Es que no tiene lógica Es que no tiene lógica Es que no tiene lógica ¿Qué es esto? Simplemente tenemos que aguantar O sea igualmente Ellos tienen que venir a la presión Nosotros lo estamos manteniendo Bastante bien Cuidado porque si uno muere Ahí sí se acaba Y se termina todo Se concluye Absolutamente todo Perdimos Bueno hermano Y justamente digo Que alguien no muera Y me acabo muriendo Pero no hay problema Es que ahí tenemos A nuestros compañeros Que están bastante Pero que bastante rotos Reventando gente Porque es que vean O sea Se mataron a todos ¿No? Bien o sea Literalmente acabamos de ver El potencial del nuevo brawler También del combo Que yo creé Prácticamente todo Bueno no prácticamente todo Porque era muy fácil Y muy obvio Que una B aquí iba Modo Dios Porque literalmente Tienes un carril completo Para una B Está bastante Pero que bastante roto Ahora toca El mapa de consolas caóticas Según yo Se llama así efectivamente Aquí un 8 bit va bastante bien Una pan va bastante bien Algo antitanque Obviamente también va bastante bien Pero es que un grif Yo no sé ¿Sabes? O sea un grif está bien Pero es que a lo mejor Le van a sacar un poquito de counter Vamos a decirle al pana Se pone poco Se pone poco Está bastante genial Bastante bien No sé gente O sea yo Completamente no sé qué jugar ¿Sabes? Porque soy bastante manco con todo Entonces es un poquito problemático ¿No? Podríamos jugar Un ¿Cómo se llama? Un squeak Pero no tendríamos tanto DPS Como tal Entonces no sé qué jugar ¿Sabes? Porque necesitamos algo Que tenga buen DPS Que tenga buen daño Un spike posiblemente Pero es que no sé ¿Sabes? Porque a lo mejor Ellos juegan un 8 bit Y nos revientan Ese es el problema Es lo que yo decía Puedo jugar Yo creo que un Brock ¿Por qué Tarbellino Vas a jugar un Brock? Pues porque a lo mejor Porque a lo mejor Si yo rompo Nos beneficia justamente Porque tengo un poco Y porque yo soy un Brock Pero de todas formas Si nos va mal Esta sería la primera derrota Que tenemos Todavía tenemos oportunidad De cambiar el combo Pesadilla es muy bueno Con Griff Nos toca Contra un combo Que a ver Yo digo que está bastante bien Por la Penny De hecho yo creo que me voy a poner Si es que perdemos La Penny Porque la verdad hermano Se ve bastante OP Esa Penny Mira vamos a romper por ahí bro ¿Para qué? Pues para ayudarles Ayudarles no a ellos Y a nosotros también un poco Pero de todo No bueno Pesadilla acaba de romper Yo creo que Esa ruptura no fue tan buena Ya que ahí No nos das coberturas O sea lo que yo quería Pesadilla es que básicamente Quitarle las coberturas a ellos Para que no puedan cubrirse con nada Y nosotros si tener Esas mismas coberturas ¿Entiendes? Pero bueno de todas formas Está bastante bien Como yo no rompí bien Ah bueno hermano Que aquí le acaban de hacer Un 1 para 1 A pesadilla Me van a matar ¿no? Efectivamente Pero mínimamente Nuestro compañero llamado Nuestro compañero llamado Eric Está reventando bastante Se me lengua la traba Pesadilla obviamente va a reventar Porque pesadilla es pesadilla Que basura de ulti Acabo de tirar realmente O sea no tiene sentido Lo mala que fue mi ulti Pero mira mínimo lo mato Y pesadilla está ahí Un 2 para 1 Soy bastante manco hermano ¿Cómo es posible que yo aquí Deje a mi pana el pesadilla En un 2 para 1? Y yo hablando aquí tranquilamente Bueno eh Llevan más porcentaje que nosotros Como porque o sea Alguien que me lo explique Yo no lo sé Bien eh Me van a tirar algo Me van a tirar algo Posiblemente Bien efectivamente me lo tiró Lo termino matando Y pesadilla Hermano pesadilla ¿Qué haces? Pesadilla pero pesadilla Pesadilla Bueno eh Vamos a ver si con el auto Aime le puedo dar Igualmente ya nuestro compañero Está por aquí Eh la Bueno hermano Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Pesadilla ¿Qué haces? Pesadilla No bueno eh Pesadilla se cambia de línea Está bien Puede defender el pana Lo malo es que nos acaban de ganar Las ratas O sea nos acaban de ganar esa línea Ese es un poquito basura Pero por lo menos ya tenemos A brother Eric Pero hermano de verdad Mete una rectada Bueno yo no entiendo este juego No acabo de dar ni un perro tiro Y posiblemente nos ganen Nos ganen a lo manco Pesadilla Está un tiro Por favor Pesadilla Mátalo Dime por favor que lo puedes matar Dime por favor que lo puedes matar Hermano estamos rotísimos Estamos bastante rotísimos Pero no sabemos si tenemos El tiempo suficiente Para poder hacer algo Reventamos bastante Se muere Dime por favor que se muere Claro no No se muere Buena Me encanta el juego Es de lo mejor Buena Oh buena Que reventa Pegó Eric Que reventa Pero pesadilla 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 Buena eh Cuidado Pero porque pesadilla No se mete a la zona Bueno podemos perder Por culpa de que pesadilla Está ahí queriendo se infiltrar Hermano Literalmente si ellos pisan Nos van a ganar Si ellos pisan O sea es un poquito basura Buenísima De pesadilla Que ahora si ya se infiltra Ya se mete Buenísima Posiblemente lleguen por acá Yo no lo sé Espero que no Estamos bastante Pero que bastante apretados Yo no se meten a la zona Hermano yo sigo en la zona Ellos no se han metido Cuidado 99% 96 Ay la basura Que vaina bro Bueno 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 eh Y conseguimos otra reacción Creo que eso está medio bugueado Porque se ve ahí medio raro O sea Lo que te dan la recompensa Ahí arriba Se ve medio raro Pero como pueden ver Ya estamos obteniendo Bastantes cosas de Shelly No sé si es el último mapa Vamos a ver No sé tampoco cuánto llevo grabando Hermano Que quedan un millón de mapas ¿Qué es esta basura? Estamos ganando demasiado sencillo Y ahorita queda Ya creo que de los últimos mapas Bueno bueno Del penúltimo mapa literalmente Que es muy complicado O sea No te lo voy a negar Es complicado Aquí se puede jugar brawlers Con muchísima skill O brawlers que literalmente Se juegan con los codos Creo Que pesadilla Ya sabemos perfectamente Que es lo que se puede poner Porque obviamente hermano Es de los brawlers más rotos Y más por aquí Porque literal Controlas el medio Y controlas el mapa Así te lo digo O sea literal Controlas el medio Controlas el mapa Le sugerí esa pesadilla Obviamente hermano Se lo va a poner Porque está Es que de verdad No tiene nada de sentido No tiene nada de lógica No tiene absolutamente nada O sea No entiendo No entiendo No entiendo este brawler La verdad es bastante asqueroso Iba a decir asqueroso No entiendo como por qué Pero bueno Vamos a darle Ahora si llevo esto Y no sé que llevar Creo que voy a llevar Salud Ahí está El panita De crow Que lo tiene en 600 copas El pana ¿Cómo se llama? Eric se llama Lo tiene en 600 copas Y cuidado Llevan un tick bastante asqueroso Bastante ratita No te lo voy a negar Porque es que es bastante Da bastante asco Y es muy molesto El tick Todos saben eso Bueno hermano Llevan un max Un max Que literalmente Hermano Se pasa como Como Pedro Por su casa Lo dejamos Ahí que se meta el perro Y cuidado A ver Ellos no van a poder hacer mucho Si yo me infiltro La verdad Aquí podemos ver Quien es el que está metido Que igualmente es muy sencillo Uf hermano Me rompen la cobertura Así que voy a tener Un poquito de problemas Con 13 brock Por lo menos A pesar ya no sé Como se lo mataron Me imagino con la cabeza del brock Pero bueno Igualmente yo estoy reventando bastante Yo no debería de agarrar las gemas Soy un manco Las agarré por Pues no sé La verdad porque las agarré Pero soy manco De verdad No entiendo Porque acabo de agarrar las gemas Le pego a ese pana No no le pego hermano Van bastante traijas estos ratos Hay que tener cuidado Muchísimo cuidado La verdad La verdad No te lo voy a negar A ver hermano Me van a reventar bro Porque voy tan lento Alguien me explica Supercell Bueno yo no entiendo nada Voy demasiado lento gente Voy muy 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 lento O sea Literalmente no entiendo este juego Porque voy tan lento Me mata O sea Literalmente me acaba de pegar En serio bro No entiendo No entiendo Posiblemente se muera Con el veneno del crow Pero si no El rata este es malísimo Pero claro Le dicen Bueno yo también soy malísimo Yo también soy malísimo gente Efectivamente Vamos a hacer como que Ustedes no vieron eso Por favor Díganme que no lo vieron No entiendo Es que estoy jugando Demasiado mal el día de hoy Estoy jugando muy Muy raro Muy raro Muy raro Muy raro Vamos a tirar No pesadilla que acaba de hacer hermano Pesadilla literalmente Se acaba de suicidar ahí Prácticamente Casi casi bro Pesadilla que está haciendo Con su vida Nada bueno eh Pesadilla es muy bueno Pesadilla es demasiado bueno bro Pesadilla es muy bueno perro Vamos a ver que se puede hacer por aquí No sé Ah que no entiendo que acabo de hacer O sea ya pensé que tenía el segundo gadget El segundo gadget Y tenía este primero Que es para visión Jugamos bastante Bastante mal Como lo vimos Pero mis compañeros Me están carreando O sea Este video Por eso yo creo que Por eso le puse al video Que es el mejor equipo Porque es el que más me carrea ¿Sabes? Y ahorita cuidado Porque venimos a un mapa Que es muy complicado de jugar Muy difícil Muy aleatorio Muy random Es literalmente eso Pero en español Podemos jugar low Podemos jugar un Ay que será gente Que será A ver el panita se pone esto Pero yo que me pondré gente O sea Un manco que se puede poner en este mapa Tú me explicas Tú me lo dices Este pana la va a tirar con ulti No yo creo hermano No lo alcanzamos No lo alcanzamos No lo alcanzamos No lo alcanzamos a matarlo gente ¿Nos van a ganar? No bueno No nos van a ganar Si nos van a ganar Si nos van a ganar gente Posiblemente nos ganen Hermano Que completas ratas del asco O sea De verdad gente Alguien me explica Por qué es tan asqueroso este pibe Lo terminamos matando Y esto también es regalo para nosotros Hermano Que bueno soy Bueno están reventando a pesadilla Lo van a matar Ah bueno gente Tenemos otra vez la ulti rotísima Claro hermano No le pego Tenía ulti casualmente en 2 segundos Porque ya saben que ese es el brawler De los más rotos Posiblemente empatemos Pero me beneficia más ¿Sabes? Empatar a lo mejor el león Viene con invisibilidad Cuidado con eso Efectivamente el león venía con invisibilidad Pero ya no les da el tiempo El Carl apenas había llegado O no sé si se había muerto No lo sé Pero bueno miren Vamos a hacer esto Voy a ponerme a Grey Otra vez Ahí está Llevamos también un brawler muy roto Que es Grey Ya lo vimos nuevamente No sé si llevar el gadget del piano Porque pues allá me había comentado Que ya había salido este gadget Cuidado porque llevan un combo también muy bueno Aunque yo creo que el ¿Cómo se llama? El squeak El squeak No va tan bien No o sea no te lo voy a negar crack Creo que no va muy bien Claro hermano Ah lleva el piano Si el perro este lleva el piano hermano No hay ningún tipo de problema No hay complicaciones para nosotros El man se está reventando claro Pero es que un poquito basura si que es eh Bien 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 hermano Pesadilla que haces con tu vida Pesadilla que haces con tu vida Pesadilla que haces con tu vida Yo no puedo hacer mucho Yo no puedo hacer mucho No No pude hacer mucho efectivamente bro Pero mira Ahí viene ese pana Lo revienta por favor dime que lo revienta Por favor bro Mátalo man Bueno Que bueno es nuestro compañero No se que acaba de realizar No se que acaba de realizar Que buen TP acabo de meter yo también bro No va a pasar el max O sea En la vida bro va a pasar el max Lo agarramos Lo termino Lo termino matando Pesadilla porque disparo O sea Vean eso gente Que reventada completa Les estamos pegando Y que De verdad De verdad De verdad Es que de verdad Booster no lo van a nerfear ¿no? O sea Bueno me acaba de pegar 4000 Y no me morí Por suerte No me morí por suerte No se si llevo el refuerzo de escudo Yo creo hermano Porque si no Literalmente creo que si me moría No le pego hermano No le pego Porque soy bastante Pero bastante malo Pero con esto Con esta O sea con este regalo robado De pesadilla gente Terminamos llevándonos El desafío completo Vamos a ver Como es el pin Porque miren Felicidades Has ganado el desafío ¿Cuántas victorias eran? Ni siquiera me fijé Creo que eran 8 Que casi siempre nosotros ganamos 8 Y como pueden ver Ahí dice Recompensa por la victoria Número 8 En el desafío De reacciones de Shelly Puntos de fuerza Y vamos a reclamarlo A ver que es esto bro Bueno a ver Puntos de fuerza 350 hermano Que a la basura Y ahorita tenemos ya el pin Que ahorita mismo están viendo Con el pana Eric Buena hermano Que reventada Ve ese Bueno es que no tiene sentido Lo malo es que yo no juego Shelly Pero madre mía hermano Que pedazo de desafío Acabamos de pasar Y a ver Vamos a hacer el pin ya De una vez Para que todo el equipo Quede completo Esto quedaría bastante Pero que bastante bien En la miniatura Eric se acaba de salir O lo acaban de expulsar Me imagino que se salió El pedazo de rata Agradezco Como siempre En todos los videos En los que sale A pesadilla Por carrearme Por ayudarme Y ahí como pueden ver Les está recordando O sea les está dando Un poquito de recordatorio De que dejen su like Se suscriban Y activen la campanita A lo mejor pesadilla En un futuro sube videos Así que Si ustedes le ponen En los comentarios Pesadilla Sube videos Pedazo de rata A lo mejor y sube A lo mejor y sube Quien sabe No lo sé Dependiendo si a él le guste Subir o no No lo sé Nada gente Ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Madre mía hermano Acabamos de ganar Todo completamente Que bonito Le voy a bajar a la música Porque está bastante alta Nada ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós Brother Que desafío Más fácil Bro Perdimos alguna No no perdimos ninguna Que buenos somos Que buenos somos De verdad